el día de hoy vamos a iniciar un nuevo proyecto acá por el canal les presento esta serie x de mi amigo carlos segura aparece en instagram como dapscdx por si quieren seguirlo y conocer sobre sus proyectos él me contactó con seis meses de anticipación para poder trabajar en la restauración de este proyecto les comento brevemente la historia de este carro carlos fue a estados unidos buscó una serie x que le gustara algo que realmente fuera un proyecto para iniciar vio este carro le gustó mucho a pesar de sus detalles estéticos un carro que ya tiene 30 años de haber salido de la fábrica como pueden ver carlos se fue revisar que mecánicamente estuviera bien que el carro arrancara y después de arrancarlo no dudó en mandarlo para costa rica a costa rica empezó a detallar a lo que podía temas estéticos en sunroofs cambio el color que tenía a un negro satinado provisional ya teniendo el carro acá en todas caminando se dio cuenta que el motor de la serie x si el de 16 hace y no era lo suficientemente potente para lo que él quería entonces fue donde nos contactó y tomó la decisión de mandar el carro al taller ya estando acá en el taller nosotros desarmamos toda la parte frontal quitamos todo lo que son líneas de cables todas las piezas como pueden ver para iniciar este proyecto desde cero por cierto nosotros acá en el taller no hacemos los trabajos de pintura como ustedes vieron en el último vídeo de mi f6 los trabajos de pintura los trabaja taller osama así que si quieren ver todos los detalles sobre las pinturas de taller osama por acá les dejo el instagram y bueno ahora sí habiéndoles contado un poco sobre la historia de este carro si quieren ver cómo va a quedar esta bahía si quieren ver qué motor le vamos a poner quédense mito este vídeo después de la que nos vemos en el próximo vídeo Bueno amigos, ya monté la bomba Ya se montó por acá el cárter Vamos a lavar el motor bien Porque montar este motor Con este estado, esta suciedad Acá se va a ver bastante mal Entonces vamos a tapar Todos los huequitos donde se le pueda meter agua Vamos a lavar todo bien bonito Con puentes en grasante o en aluminol Para que el motor quede bien ya montado ahí en la bahía Y también esperar que me llegue Lo que es la correa de distribución Porque la que tenía estaba un poquillo fea Entonces también vamos a hacerle mantenimiento a lo que es la distribución Para que todo quede de pura vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno amigos y como pueden ver el acabado es bastante bastante limpio queda en aluminio puro así quedó la caja por acá el motor también queda bastante detallado ya por acá se armó la distribución ya quedó listo ya le cambiamos también el termostato voy a comandar el termostato quedó con termostato nuevo ahorita lo que nos queda es bajar ya el motor del soporte vamos a montarle el clutch pegar la caja pegarle el arrancador y ver si lo dejamos instalado aquí bueno ya tenemos listo el motor para subirlo acá al carro para esto carlos nos trajo este kit de soportes que es especial para f con serie b por acá tenemos el soporte de la transmisión el lado derecho el soporte de tracción que va atrás en el yugo el bracket este es custom para esta carrocería la f con serie b y por último el soporte de la distribución entonces vamos a empezar a subir el motor esperemos no causar ninguna raya en esta bahía que quedó preciosa y ¡Suscríbete! Bueno amigos ya tenemos por acá listo el motor Ya quedó instalado, abrazado de su soporte Su bracket, por acá pueden ver Esta cablería, todo esto lo vamos a estar trabajando Vamos a estar trabajando el arnés escondido Y de momento Por aquí queda el video, espero que les haya gustado Comenten por aquí abajo que les parece Si quieren ver futuros avances de este proyecto Ya saben, vamos a estar escondiendo el arnés Vamos a estar metiendo Este HER4-1 por acá Por acá vamos a tener un pequeño problema, si no se quieren perder Todos esos detalles, no se olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Compartirlo con sus amigos Y como siempre les digo, muchas gracias por llegar hasta el final Y nos vemos En un próximo episodio de Rícolas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!